Bueno, pues vamos a ir al magro, como os decía, con la sesión de píldoras audiovisuales de este Valencia 1 Athletic 1 ya el lunes, tarde de lunes, reposado, he dado tiempo a ver el partido, a quien haya querido volver a verlo, fustigarse que no ha sido tanto fustigamiento como fue el día del rayo que lo hubiese repetido pero el minuto 93 al 96 lo podíamos haber obviado perfectamente y ahí no hubiera pasado nada y Santas Pascuas, pero dichoso a la realidad, no fue así y el Valencia terminó empatando, al Athletic se le fueron otros dos puntos se suma lo del rayo y yo diría que esto es un pelín más sangrante, un pelín más doloroso sobre todo porque Valencia estaba con 10 por la expulsión, auto expulsión de Maxi Gómez el Atlético entró en el descuento, bueno, con 0-1 pero Maxi desde el minuto 80 más o menos estaba fuera y el Atlético ganando, con superioridad numérica, bueno, un mundo ideal como podría decir pero no, pero no, tampoco fue suficiente, ni el día del Atlético Madrid supo ganar el partido que cerca estuvo pero no pudo y el otro día pues se te vuelan dos puntos de las manos que al Atlético se le está escapando la solidez en el descuento porque sólido está siendo, igual el Valencia le generó más peligro, más ocasiones bueno, más o menos la línea sólida de defender bien y tal se va por el mismo, por una buena senda pero los partidos, iba a decir que duran 90 minutos iba a decir que también duran 95, igual duran 100, 105 ahora mismo más o menos es lo que viene a durar un partido ahora de la Liga Española el partido también dura, bueno, así que eso también cuenta el Atlético, sinceramente, esa solidez se le está yendo en los añadidos porque de los pocos goles que han cajado en Liga dos han sido en los descuentos y han sido para restar puntos en cinco días, repito, han volado tres en el descuento teniendo en cuenta todo lo igualado que se presume la Liga y la pelea por Europa pues fácilmente se van a echar de menos ahí en mayo y nos acordaremos en mayo de esos puntos que han volado en Mestalla pues sí, pues esos puntos, ojalá que no, pero se van a echar de menos de una manera o de otra y queda la sensación de no haber aprendido cometes el error el día del rayo una falta mal defendida, una falta cometida, mal defendida después y el otro día sin ser parecido a la jugada pues concedes, ahí dejas la banda totalmente libre Marcos Andrés remata y te vuelves habiloado con cara de tonto y que duele especialmente por lo dicho porque estaban con 10 y por ser un rival directo tampoco creo que el Athletic mereciera ganar aparte de esa base por ocasiones me refiero fueron más o menos similares yo diría que igual un poco más no sé si en número pero sí más clara si hay Valencia pero bueno, que el empate sí que hubiera sido justo más o menos yo creo que el empate hubiera sido, no, ha sido justo eso, que lo ves tan cerca, tan cerca que son puntos que no se te pueden no se te pueden escapar por eso sobre todo en el fútbol no siempre gana el que más lo merece o incluso el que más ocasiones genera y si pretendes estar arriba, estar en Europa pues tienes que ganar estos partidos los partidos que además los tienes tan cerca cuando lo tienes en la mano hay que saber atarlo y no jugar o tener más el balón cuando el rival está con 10 eso también es defender bien y el Athletic no lo está haciendo así que os voy leyendo y todo lo que sucedió después de la autoexpulsión en general de Maxi vaya desastre y mocosíntesis situación extraña de capa cero minutos con jornada internacional hablaré de las dos cosas muy prontito están ahí en el orden de píldoras están en cabeza las dos todo lo que sucedió al final y lo de capa la dualidad capa de marcos bueno decir que este que el Athletic no está sabiendo defender bien en los descuentos a pesar de que es un equipo bastante sólido también es verdad que es cuando más difícil es defender porque es cuando aparece cuando vas ganando aparece el vértigo el rival se te viene encima se genera se genera caos todo el orden que podía haber o como lo tenías controlado pues eso desaparece y ahí el Athletic pues se pierde un poco porque lo bueno que tiene el Athletic precisamente es el bloque y cuando todo esto salta por los aires por lo que sea por el rival se va con 7 a atacar o porque a ti te entra un poco de de nervios que lo ves cerca pues salta un poco por los aires hay que aprender a gestionar ese ese tramo final igual gestionarlo de otra manera porque son cosas que se te escapen estos puntos pues duele pero también son cosas que te pueden pasar cuando te obligas a una perfección a una casi perfección defensiva no te cuesta marcar goles vas vas a ir limando limando y cuando te obligas a una perfección defensiva pues le das una oportunidad extra al rival el rival se vuelca con todo y te da un poquito los borros como ha sido el Rayo y como ha sido el Valen dolorosos dos tiros en el pie que igual recuerdan al Atletic del año pasado y no queremos que recuerde al Atletic del año pasado lo que decía Pellac todo lo que sucedió después de la auto expulsión de Maxi Gómez vamos a empezar por ahí porque la gestión vamos a empezar por el final porque ha sido evidentemente es lo que más oso deja y todo es que el Atletic no supo jugar desde 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 que marcó el gol sufrió 11 contra 11 bueno pero se podía entender porque el Valencia tiene un equipo un poco el acelerador adelanto líneas y demás pero una vez que te expulsan a Maxi Gómez pues estás con ventaja en el marcador y tienes la posibilidad de gestionarlo todo un poquito mejor teniendo el balón poderlo defenderte con balón básicamente aunque no profundices demasiado y y no y no fue así fue el tramo sí yo diría que sí que fue el tramo de menos control que se le vio al Atletic a pesar de que bueno hubo momentos tramos en los que ida y vuelta o había ocasiones para los dos y más pero no no le veía ahí del todo incómodo al Atletic pero en este tramo en este tramo final sí y dijo Marcelino literalmente la de prensa de Mestalla pospartido que en ese último tramo cuando el Valencia ya estaba con 10 que faltó tener más posesión o tener más valor a ver ese es el mensaje que transmitió con palabras pospartido pero es que el mensaje que transmite con los hechos con los actos durante el partido es el cambio de vencedor por Berga que es un cambio orientado a no tener tanto el balón si dices que echó en falta tener posesión y tú con tus cambios metes a Berga por vencedor pues algo no cuadra algo no cuadra Vesga bueno puede aglutinar algo de balón pues sí que puede estaba vencedor más tieso de todo el partido puede pero precisamente ese cambio a ver yo creo que si el cambio es había varias opciones si metes a Farraga por ejemplo quitas a vencedor quieres quitar a vencedor porque está cansado metes a Farraga que no es el mismo perfil pero un perfil de ida y vuelta y que tiene buenos buen manejo de pelota ya lo vimos el día del rayo que fue de lo mejorcito del equipo dos tres giros dos tres pases que hizo y además es a ida y vuelta que en un partido que el Valencia se va a atacar pues bueno tienes la posibilidad de salir a la contra con Farraga si quieres quitar a vencedor pues tienes la oportunidad de meter a Farraga si quieres meter a Vesga porque te da centímetros que al final fue lo que acabó siendo Vesga se incrustó entre los centrales no sé si por voluntad propia porque echó el Valencia en todas las naves que probablemente fuera un poco de los dos pero quieres meter a Vesga quita a Dani García que además tenía amarilla que estaba que se había ya tieso porque había corrido mucho y dejas a Vesga y al vencedor dejas a los dos pero justo el vencedor quitar a vencedor y meter a Vesga pues pues no pues tienes lo que lo que terminó pasando que el equipo perdió balón que Vesga terminó incrustado hacia atrás sacando balones que Dani García ya estaba cansadísimo y no podía apenas podía presionar le costaba salir de adelante tienes al equipo el mensaje que transmitió con los cambios es que poco a poco se fue metiendo atrás y así acabó en el descuento que se pudo librar el atleti perfectamente si no llega a ver ese gol y haber ganado 0-1 y que bien todo pero esa gestión de los minutos finales yo diría que pudo ser pudo ser mejor y sobre todo con los cambios sobre todo con los cambios Bellas y encima Dani García con tarjeta lanja me entraron ganas de tirar la televisión por la ventana a Dani García le perdonaron la amarilla en los 10-15 primeros minutos hizo dos pegó dos viajes que ojo Dani eso hay que ponerlo en valor también del futbolista porque es conocer al árbitro probablemente era Hernández Fernández me parece ahora que le estoy viendo de espaldas y esa rutina internacional de dejar jugar en esos primeros minutos sin sacar amarillas y Dani pegó dos viajes con un campano de grande y no había amarilla la terminó de ver después no sé si al final de la primera parte o al inicio de la segunda más por reiteración y por reiteración de viajes importantes y bueno pero bueno eso también es saber jugar Borja más tiso estaba Dani García y con tarjeta metes tres por medio para tener balón mecedor ves que ahí zarraga esa era otra acción también metes a tres puedes quitar un un punta alguien de arriba porque total para lo que estaba jugando ya te daba igual poner a zarraga un poco más posición de media punta para cinco o seis minutos si hubiera sido hubiera sido otra acción de hecho Borja yo te compro casi todas las opciones menos el que hizo el cambio que hizo vesga por vencedor y no creo que los medios centros hicieran para nada un mal partido ni vencedor ni Dani pero esa gestión del final pues te lleva lo que te lleva en el balón y a conceder metros a Valencia a conceder metros a Valencia hasta que llega minuto 94 95 más o menos que ha dado siete u ocho no recuerdo bien o ron de minutos o ron de minutos que bueno que viene siendo la tónica habitual tampoco no vamos a quejar mucho pero llega esta situación que veis en pantalla captura previa al empate del Valencia y la disposición de los jugadores en el terreno de juego justo la previa al gol antes de esto hay no sé si son tres o dos dos centros laterales laterales frontales del Valencia que va despejando el Atletic de forma sistemática despejes en corto y que no no los capturan no capturan los rechaces porque si hubieras capturado el rechace o el rechace de un balón dividido pegas un patadón y te la quitas de encima pero estuvo el Atletic como 30-40 segundos pues agobiado agobiado centro lateral pim pam saca las casitos y que no era capaz de sacarse el balón de encima cuando pasa tanto tiempo sin sacarte el balón de encima si vaya afuera sin una falta pues las marcas se van a tomar por saco directamente veis en la imagen que hay cuatro tíos del Valencia en la frontal del área demasiado juntos la posición la posición es lo que decía que es un caos absoluto cuatro tíos del Valencia muy juntos que a priori dices pues bien porque estén juntos porque hay siete del Atletic y están rodeados están rodeados completamente pero veis ahí en la izquierda que está Guedes arrancando en el vértice y es el que hizo es el que hizo polvo la jugada el que recibe es Guillamón que recibe y la orienta a la izquierda no hay nadie no hay nadie que no es un pase nada complicado ni de hecho Guillamón a mí me gustó poquito de medio centro lo poco que le estoy viendo ha sido el partido el otro día y dos ratos antes a mí Guillamón de medio centro vamos no me gusta no me gusta me encaja bien como a Bordalás le gustan estas cosas raras de de ser un poco el toque defensivo darle el sub punto no lo está haciendo del todo mal pero a la hora de la distribución pero esto es un pase muy sencillo porque ya veis el océano que hay ahí en el sector derecho del Atlético al izquierdo del ataque del Valencia de Marcos que está justo pisando el borde del área en la media luna más a la derecha de todos pues desde mi punto de vista incomprensiblemente se mete dentro demasiado dentro porque das dos, tres metros dos, tres pases a la derecha y ya tienes cubierto más o menos a Guedes porque siguen manteniendo me imagino que lo que querían hacer es dejar en fuera de juego a los que estaban ahí pero si das tú dos pasos a la derecha pues tienes más cerrado esa línea de pase tan clara que hay de Guedes de Guillamón a Guedes Marcos ya te digo que desde mi punto de vista un poco incomprensible de lectura de jugada se mete demasiado dentro y abre todo el carril que además Guedes estaba siendo el más incisivo de los locales y el que más lo estaba intentando pero también hay otro foco ahí Nico Williams Nico Williams cuando ve toda la jugada que lo está viendo de cara he hecho en falta una marchita más para bajar a defender yo no a ver esto no es de pones en la balanza y quién tiene más culpa y quién tiene menos pero yo veo esta jugada y entendiendo que de Marcos falla yo diría que diría que falla más Nico Williams porque lo está viendo de cara y tiene opción de corregirlo tiene opción de corregirlo que Nico bueno y cualquier delantero si tiene que pegarse un sprint para ir a atacar o ir a marcar el 0-2 se los pegan a la hora de defender cuesta un poco más y esto esto es lo que se te exige en primera también atacar bien el otro día estuvo más flojete pero defender también y sobre todo en el minuto 94 hay seguir a Guedes porque no le siguió cuando quiere reaccionar ya está Guedes y yo si tengo que decir quién falla más teniendo en cuenta que son fallos de Nico Williams y de Marcos para mí falla más Nico por dejar de seguir otro un fallo de posición de mala lectura pero el fallo de Nico de dejar seguir es es peliagudo es peliagudo porja quitas a Berenguer y dejas arriba a los dos a los Nico por delante de Will por detrás de Will sí 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 no no sí lo de los lo de los tres centrocampistas con arriba ya y con tal a toda la gente que tenías de arriba había escrito a Raúl García eran eran gente que salía bien a la contra te lo firmo lo hubiera firmado pero eso bueno tampoco vamos aquí a a a cuidar a Nico por un fallo que son bueno pecados de pecados de chaval ya los irá puliendo y los irá corrigiendo pero los tiene los tiene que no sé no sé si es una opinión extendida yo para mí si alguien falla de los dos y falla más porque fallar fallan los dos para mí Nico opinión para mí falla mucho más de Marcos su primera labor es defender y tapar la onda Nico Williams debe ayudar sí pero no es que no ayuda el problema es ese que no que no ayuda y de Marcos en su mochila sí que es cierto que lleva la mochila de la experiencia y de aquí tiene que saber tiene que se las tienen que saber todas y pescar también de dejar ahí cuando hay si él se quita de la jugada hay seis del Atlético rodeando a los cuatro de Valencia o sea eso estaba defendido el único sitio en el que te podía hacer daño era ese era el de y de Marcos Braga y Nico deja de seguir pero bueno vamos a a seguir hablando de Marcos como preguntaban antes por el chat no es muy es difícil de entender es difícil de entender el foco lo tiene puesto ya prácticamente desde hace desde hace tiempo desde esta temporada y demás pero bueno lateral derecho siempre siempre está ahí en el foco y de Marcos no vamos a negar que es un jugador de los que más le ha dado al Atlético en estos últimos 10-12 años prácticamente desde que llega al primer equipo por su polivalencia por toda la implicación que tiene en todo lo que hace por bueno porque es un chaval fenomenal y porque es muy del atleti siempre siempre es bueno tener cerca del club a ese tipo de personas pero deportivamente ahora mismo está muy está muy bajo está muy bajo no me atrevería a decir tampoco que de Marcos ya no tiene nada más que aportar el atleti ni que está carísimo ni que yo eso no sería tan tan arriesgado porque todavía puede aportar sus cositas pero ahora mismo está a un nivel a un nivel muy bajo no sé si el asunto de las lesiones no tener continuidad ha ido en contra o que los años pasan y que de Marcos ha pegado un tute a lo largo de su carrera muy considerable vamos en los últimos tiempos ya no porque ha ido lesionado bastantes veces pero bueno ha estado jugando 6-7 temporadas prácticamente todos los partidos a un nivel al nivel que juega Oscar que lo del sacrificio es innegociable pegándose palizas partido tras partido y creo que ahora en estos últimos tiempos pues lo está lo está acusando a Nico todavía le cuesta seguir las jugadas en defensa en algún gol más ha dejado flotando al lateral izquierdo el rival lo irá puliendo lo irá puliendo yo estoy de acuerdo y en algún gol y en algunas jugadas jugadas aisladas bueno pues pecados de chaval que ya le irán metiendo las gomas los cuerpos técnicos en este caso Marcelino que seguro que le ha puesto el beat seguro que le ha puesto mañana habla por cierto Nico Williams en el ex dama a ver si comenta un poco la jugada comentará más cosas pero a ver si a ver si comenta la jugada y volviendo un poco al lateral derecho lo del eco bueno que el eco esté jugando quizá puede sorprender y a sorprender desde el punto de vista de que no era no entraba en las quinilas al principio de liga pero bueno se dieron las circunstancias se puso a jugar y la verdad es que lo está haciendo bastante bien sin ser tampoco la octava maravilla del mundo pero yo le veo cada día más pues más cuajo por así decirlo y creciendo el otro día para mí hace un partido correcto bueno y aceptable y es lógico que el eco sigue jugando el problema está siendo en la rotación en que de Marcos se ha visto en esta última semana está por delante de de Ander Kappa Charromán se supone que es el cuarto ahora mismo poco sabemos si Kappa es el tercero no ha jugado ninguno ningún minuto y lo sorprendente es eso que lo que me cuesta entender es que de Marcos viendo lo que estamos viendo en el terreno de juego esté por delante en la rotación de Kappa es que no ha jugado ningún minuto ni en esta semana ni en la liga Charromán tampoco pero yo no soy nada amigo de situaciones extradeportivas y demás yo creo que a Marcelino sin más no le termina de convencer a Ander Kappa el año pasado ya había alguna dudilla por ahí tampoco era una posición que tenía clara fue cambiando no la tenía del todo del todo clara pero sí que dada la situación contractual de Kappa que termina el 30 de junio no ha renovado y ha habido alguna declaración por ahí de pues tenía unos para renovar o que pedía demasiado bueno lo típico que hay en todas las renovaciones esto alimenta las decisiones de Marcelino alimentan un poco este debate porque de Marcos insisto que viendo lo que vemos en el terreno de juego porque no vemos los entrenamientos no se ven algunos se ven durante la semana yo no subo a Lezama ahora ya no estoy no estoy trabajando en un deportivo pero pero lo que vemos en el terreno de juego pues Marcos está flojete nos gustaría me gustaría ver un poco a Ander Kappa que igual le vemos y también pues no pero pero viendo cómo está de Marcos por lo menos para entrar en una rotación de haber entrado esta semana o quitarle media horita a Íñigo Lecue que lo está jugando todo quitarle media horita el viernes contra la B o 20 minutos y ver a Ander Kappa cómo entra que ahora que tienes cinco cambios pues al lateral se le puede cambiar exige mucha mucho ida y vuelta y demás y se le puede cambiar pero de momento nada bueno vamos a ir cambiando un poquito de tercio de lo malo vamos a ir tornando un poco hacia lo bueno que también hubo más cosas pero aquí vamos a ir al revés el otro día el Mestalla acabó con lo malo pues aquí empezamos con lo negativo y vamos a ir girando un poco a cosas que me gustan esto no es que me terminase de convencer vamos a hablar un poco del fútbol ofensivo del Atletic que no fue no fue un aluvión de fútbol ofensivo pero yo creo que tampoco es ese mantra o se ha venido hablando escuchado que pues que el Atletic no tuvo ocasiones o que tuvo pocas o que bueno no fue un aluvión repito pero tampoco creo que ni que no hiciera peligro solo balón para que solo fuera balón parado algunas algunas sí que hizo algunas sí que hizo para llegar a marcar algún gol que no fuera balón parado hizo además el de el problema es el de siempre es que no tiene la capacidad para para finalizar mejor o para convertir las ocasiones y ya no solo convertir en el último remate el problema del Atletic también es previo es de de fallar en situaciones antes de de que se produzca la ocasión clara y el otro día pues aquí tenéis un listado de ocasiones que hubo que bueno si veis el partido más o menos igual las las tenéis en la memoria y alguna me falta que no he puesto tengo contadas el centro de Williams que se envenena que vale que no es una ocasión como tal nada más empezar pero se va por muy poquito el que veis en la foto de Berenguer al lateral de la red es un fallo de dato pero es un remate en el borde del área pequeña sin ángulo pero en el área pequeña una de las más claras que tampoco se recuerda mucho es una de Raúl García que se va fuera por poco que remata mordido y mal en la primera parte a un pase de Muniain pero el balón se va en la cámara trasera se ve que se va por 30-40 centímetros no se va no se va por mucho el contragolpe de Raúl en la primera mitad que luego lo analizaremos las dos de Williams Tosapro se ha unido al Píldore o buenas tardes Tosapro gracias por unirte estamos a mitad de sesión ha llegado a tiempo repasando las ocasiones del Athletic del otro día dos de Williams que se la saca Gabriel Paulista en el área muy bien las dos ha dejado a de Raúl García una en centro lateral y una dejada de cabeza pero dos dos situaciones de gol en el dentro del área muy claras que aquí una es muy difícil también está el acierto de Gabriel Paulista que hace el cine en las dos bueno pero son ocasiones que no llegan a ser disparos a puerta pero yo eso lo considero una situación de peligro no sé si que ocasión o no pero situación de peligro luego la última de Iñaki Williams después del 1-1 un cabezazo que pues es la más clara quitando el gol un cabezazo muy bueno y al margen el gol de Íñigo y las situaciones que hubo claro pero sin ser un gran aluvión de ocasiones ni muy claras por lo menos son situaciones para haber generado para marcar un gol para marcar dos goles el problema como siempre es la definición y tampoco quiero decir que el Atleti tuviera más que el Valencia que no ya os he dicho al principio que en situaciones de gol fueron parecidas eso sí el Valencia las aprovechó mejor en el sentido de que de que las tradujo en disparos a puerta en mejores definiciones y se ve en Unay Simón Unay Simón le saca una musa abajo y otro paradón que le hace a Paz en la segunda parte con la mano plasta que le pega y luego va al palo así que bueno por ocasiones hubo y destacar también a Berenguer que le veis ahí en la imagen fue de lo más lo más chisposo del Atlético en ataque que le está dando le está dando mucho le estoy viendo un poquito a Berenguer en la faceta de Iker Muniain en la izquierda pues él ahora en la derecha ya que Iker no está muy participativo yo le sigo viendo físicamente un poco eh pues Berenguer me está me está gustando no ha marcado dos gols todavía fue pichichi el año pasado no no le vamos a pedir tanto acierto pero uno tendrá que marcar no ha marcado de momento pero está está bastante bien Tosa Pro muy buena Tosa Pro hice un partido muy aseado se metió un gol y se tenía que haber ganado el partido pues no sé si tenía que haber ganado el partido pero desde luego en el minuto 93 no se tenía que haber empatado eso seguro eso seguro pero sí estoy de acuerdo en que bueno es un partido muy aseado enfrente estaba el Valencia que para mí como mínimo tiene igual plantilla que el Atleti que van a pelear por los mismos objetivos si no estoy más por decir que el Valencia tiene le pondría un puntito por encima porque tiene a Maxi Gómez a Guedes Carlos Soler que es tiene mucho fútbol ahí dentro pero sobre todo tiene a Maxi Gómez y a Guedes arriba cosa que al Atleti le faltan goleadores pero bueno que van a estar dos equipos similares no me recuerdes esa contra de Rublo por favor que me ponga a llorar peor que cuando vencedor no sabía que hacer en el ordenario pues tengo la captura después para analizarlo bien al detalle no sé si para que llores o no pero lloramos colectivamente todavía queda un poquito pero la tengo la tengo vamos a seguir con cosas positivas la estrategia muy productiva está siendo en este comienzo de Liga ya dijo Marcelino que la estaban trabajando más que él no se metía porque de esto no entiende pero que como el cuerpo técnico la está trabajando y la verdad es que se nota porque más allá de que estén entrando es que son los que están entrando faltas y córners centro remate que hay que trabajarlo también para los bloqueos para los movimientos y demás hay que trabajarlo también se está percibiendo por lo menos yo lo percibo los saques en corto cuando intentan hacer cosas que están saliendo de ahí no están llegando goles pero sí que están están sacando cositas o sea que bueno ya que te cuesta marcar goles juego vamos a aprovechar un poco la estrategia que Íñigo y Vivian son dos centrales que se incorporan muy bien aparte de eso tampoco tiene mucho más el atleti de gente que remate bien de cabeza con Raúl ahora que está jugando sí pero Williams por ejemplo es alto pero a balón parado no es su punto fuerte ahora Íñigo y Vivian son dos máquinas y tienen un imán en balón parado les va casi todo eso quiere decir que se posicionan bien buen cabezazo de Íñigo en rectificado yendo hacia atrás lo pone al palo contrario con bote un cabezazo perfecto perfecto bueno tiene idilio tiene idilio como ya os digo tiene idilio e imán pero pero pues una noticia buena que son los cuatro goles que ha marcado el atleti a balón parado esta temporada los dos de Íñigo Martínez en córner al Valencia y al Barça muy parecidos los dos por cierto el de Vivian al Mallorca en una falta sacada por Muniain y el autogol de Pate Cis del Rayo también en una falta sacada por Muniain son cuatro goles que están muy muy bien están muy bien no nos vamos a engañar pero la noticia mala es que al margen de eso el atleti solo ha marcado dos tantos más la temporada o sea que de seis goles que lleva cuatro han sido a balón parado y solo dos en jugada que no viene otra cosa a decir lo que le cuesta al atleti conseguir un gol han sido los dos de Íñigo Martínez el del Celta y el del y el del Mallorca bueno nada que no nada que no sepamos que le cuesta un mundo al atleti materializar generar va dependiendo del día pero lo que viene siendo le cuesta las dos cosas nos podemos agarrar al balón parado pues sí pues sí es un si consigues defender bien y generar situaciones de balón parado porque atleti ataca fuerza corners fuerza faltas pues bueno es un es un arma a la que te puedes agarrar pero va a haber va a haber momentos en los claves que no que no entre en estos que no no hacerte tanto y no no hacerte tanto siempre se dice no lo están trabajando bueno pues habrá que ver habrá que ver seguimos con Íñigo que ahí antes le habíamos rematar en el área rival ahora aquí le vemos en el área propia vamos a detenernos un poquito solo más en la figura de Íñigo Martínez porque como siempre si no es el mejor cerca de anda en todos los partidos que juega cada vez que salta al campo con la camiseta atletic si no es el mejor es el segundo o el tercer mejor esto ya lo he dicho bastante bien el otro día fue el mejor de largo básicamente porque es curioso porque durante el partido se escuchaba la orquesta de Mestalla la banda que tienen en el campo que no sé si siempre es la misma pero Mestalla tradicionalmente siempre tiene una banda los que ya tenemos un poquito más de años no sé si en los descansos o en los inicios era típico ver a la banda por el estadio tocando y demás no sé si lo sigue haciendo ahora ya con las normas están un poco más estrictos pero sigue habiendo música si el Atleti si el Valencia tuvo una orquesta allí el que fue un orquesta de Atleti que se valía y se sobraba para absolutamente todo pues fue fue Íñigo Martínez porque margen del gol que ya hemos hablado y que que siempre está siempre está en el área o cerca Marcar su primer gol pero ya lo ha destapado el otro la otra gran virtud la gran virtud porque Marcar está bien pero tiene un defensa tiene que defender un central tiene que defender la principal virtud de Íñigo es que es una máquina de sacar balones el tipo es una máquina de sacar balones laterales se posiciona bien se pelea gana gana posición por arriba por abajo es un espectáculo de defensa además que los los despejes normalmente hay defensas que despejan donde pueden y otros donde quieren en el caso de Íñigo despeja donde quiere normalmente siempre son despejes orientados hacia la banda para intentar no dar posibilidades al Valencia el otro día sacó yo diría que todo lo humanamente sacable en ese tramo final en esos 15 últimos minutos ni sé los balones que pudo sacar incluso el del gol el de Marcos André estuvo cerca en una posición rara que clava las rodillas saca la pierna de mala manera o cerca de tocar el balón o cerca de tocar el balón pero no pudo pero no pudo y bueno hablamos de Íñigo Martínez pero también de Vivian que hacen una pareja semi perfecta porque son dos centrales bastante similares de corte y ahora es un pelín más diferente en el caso de de Vivian y de Íñigo bueno Íñigo el manejo de balón que tiene es diferencial por todos los centrales que hay en la plantilla pero físicamente y por situación por por envergadura por la sensación que transmite en el campo son dos centrales muy similares que están casando muy bien se entienden se entienden muy bien Pellar pues mira que todo el mundo habla maravillas de Íñigo pero cada cruce que veo de Vivian me parece más espectacular como si llevan a 200 partidos en primera la cosa yo creo que de Vivian es la novedad es la novedad también me está pareciendo espectacular y y el mejor del atletic no pero top 3 sí top 3 sí y vamos es una delicia verlo eso es lo que dice es pues cada corte cada le da igual enfrentarse con quien sea pero cada vez que aparece es para hacerlo bien y el otro día justo el día que te mete 2 el rayo está una y Núñez pues no está Vivian y se le echa de menos en cambio con el Valencia más allá de que te acaben metiendo y y que bueno Maxi Gómez les hizo sufrir en la primera parte pero les hizo sufrir lejos del área pues lo solventan bien y a Vivian pues lo que dice es como si llevara 200 partidos en primera pero también fue en segunda igual cuando cuando dio el salto con el mirandés parece que llevaba 200 partidos en segunda con el mirandés el chico tiene algo el chico tiene algo y para ser central es si algo es importante es tranquilidad es experiencia cuando no la tienes parece que hacer aparentar que tienes experiencia que seguramente estarás nervioso del chico por dentro pero pero no lo aparenta y Pellar ya que te tengo por aquí vamos a vamos a hacer este lloran un poquito con la contra de de Raúl esta captura es más o menos es minuto 15 la contra y es cuando ya está bien posicionado bien orientado con campo abierto y demás a ver por antes hemos hablado de Marcos que está en el foco Raúl García también está en el en el foco yo vamos no descubro la pólvora si digo que Raúl García no está para transiciones de vértigo como juega el Athletic y de vuelta pim pam vamos a la un área a la contraria y corremos corremos presionamos y hacemos de todo pero tampoco creo que Raúl Raúl García no creo que esté más lento que de costumbre que hace tres años o cuatro años cual está un pelín más lento cosa de cosa de la edad pero no no excesivamente o sea no le veo como una como excesivamente lento no es una tortuga en el campo para bueno es que la velocidad no ha sido nunca el fuerte Raúl García ni ni hace diez años tenía y tiene otras virtudes muchas virtudes pero la velocidad nunca ha sido su fuerte yo creo que en esa contra más que de problema de velocidad porque siempre va el tran tran pero siempre avanza el problema es que decide tarde y mal las dos cosas porque en ese momento en este fragmento que está parado en este frame tiene abierto a la izquierda a tres compañeros o abriéndose a tres compañeros que tiene una línea de pase bien a Iñaki que va hacia la derecha para abrirle también el camino incluso teniendo en cuenta que Raúl le pega de cine podía haber acabado porque está orientado hacia la derecha podía haber hecho otras cosas el problema es que decide repito decide tarde y mal acaba la jugada en la frontal del área con un disparo con la zurda cuando se le han echado tres encima del rival y la jugada pues muere pero repito que creo que no es un problema de velocidad o de que no le veo a Raúl más lento que de costumbre sin más que la velocidad nunca ha sido su fuerte el problema yo creo que es que decide tarde y mal que podría haberse acabado bastante más de ahí y el problema que le veo a Raúl en general es cuando en este fútbol del Athletic de ida y vuelta de vértigo de presionar y de correr el problema es cuando juega más de un toque o sale por velocidad pues ahí le cuesta le cuesta como prácticamente simple ha costado pero a medida que van pasando los años pues le va a costar un poco un poco más en esas transiciones acaba sufriendo ahí se diluye pero si puede hacerlo de primeras si es un algo que creo que nadie tiene mejor en el Athletic que Raúl García es el control y cómo se orientan los controles pero sobre todo el control es el primer toque un balón que le puede caer llovido de donde sea con efecto de izquierda de derecha él normalmente la mata bien y se deja el balón orientado para el siguiente toque y eso es oro eso es oro porque en el Athletic básicamente no lo tiene nadie y después que tiene un buen golpeo que lo acompaña tiene buen control y buen golpeo de primeras pues si se dan más situaciones de esas como fueron los dos que enganchó en la en la segunda parte con Williams una fue una dejada de cabeza pero la otra sí que fue un control bueno y un centro área para Williams que se la puso perfectamente acompasado con él con la carrera de Iñaki pues fue una delicia creo que si aprovecha eso se explota esas virtudes pues y Raúl todavía tiene cositas que aportar por cierto de las dos estas de que enganchan con Williams en la segunda nace el córner del gol y que bueno tuvo su cuota tuvo su cuota pero repito que va en velocidad aún no está para correr como Berenguer como Williams para eso no está ahora bien control y centro me parece que tiene que es de lo mejorcito del Athletic me parece no es de lo mejor de lo mejor y eso no se pierde con la edad por suerte para el Athletic y para Raúl eso no se pierde vamos a ir pasando a los medios centros había dicho inciso antes con los cambios y demás con lo de Besga vamos a empezar diciendo Borja muy bien explicado lo de Raúl totalmente de acuerdo firmamos debajo me encanta me encanta Borja en esto en esto me parece me parece un poquito me parece obvio y Raúl va a seguir aportando cosas no sé cuántas ni esto ni cuándo pero va a seguir aportando cosas este año igual son penaltis igual son pero algo va a seguir va a seguir aportando que decía los medios centros antes hablamos de los cambios para empezar ser medio centro vamos a partir de la base de que ser medio centro en el Atlético no sé si profesión de riesgo pero cuanto menos es complicado complicado para lucir porque no es una zona en la que el balón esté de paso y el balón en el medio centro del Atlético no hace mucho porque pueda pasar puede lucir en sacrificio en correr en presionar para un toque jugar rápido pero en tener balón como otros medios centros otros clubes no el Atlético de Marcelino no juega no juega eso y menos el otro día que el Valencia no tenía especial interés en que pasara nada tampoco por el centro del campo porque cuando tienes a Guillamón ahí cuando pones a Guillamón tampoco tienes muchas ganas de que pasen cosas hubo tramos del partido en el que el balón fue de un lado fue del otro parecía que estaban aparcando aviones fue durito fue durito vencedor vamos a hablar un poquito de los dos vencedor a mí en la primera parte me gustó sé que ha habido gente que el otro día estuve debatiendo por Twitter con Xavi Álvarez que hemos debatido también al margen de Twitter alguna vez comiendo y demás hablando de vencedor a mí me gustó la primera parte de vencedor sé que a gente no no le termina de entrar por el buen ojo pero a mí me parece que desde el punto de vista posicional que hice una primera parte muy buena y creo que fue de lo mejor del Atlético en esa primera parte ofreció coberturas intentó ofrecerse también en la salida de balón aunque estaba difícil porque repito que por ahí no pasaba el balón mucho rebañó unos cuantos balones buenos cosa que está haciendo bastante bien esta temporada y luego sí que tras el descanso fue bajando a nivel físico lo que sea fue bajando y el Gran Lunar no sé quién lo comentaba antes en el chat es que tuvo sobre todo una un par de ellas posición de tiro en la frontal en las que no termina de golpear y joder un medio centro del Atlético perdón por la expresión pero un medio centro del Atlético de cualquier equipo tiene que tirar a la puerta cuando está sobre todo en una buena posición y no disparó y se le echa pues se le echa que menos que por lo menos que lo pruebe porque tiene buen golpeo además el Bilbo Atlético pegaba faltas y era un medio centro no goleador pero que llegaba y disparaba así que tiene que intentarlo más y de Dani García pues que fue clave para para mí fue clave para limitar el juego por dentro del Valencia para que tampoco tuviera mucho interés el Valencia en jugar por ahí así que yo creo que hicieron un buen partido los dos medios centros poniendo siempre como como para de medir lo que les pide Marcelino yo creo que de lo que les pide a lo que dan pues ayer el otro día perdón en Mestalla hubo buena comunión y yo creo que hicieron un buen partido tampoco vamos a querer ver los medios centros del Atlético con un buen manejo de pelota que tengan constantemente el balón que la distribuyan a un lado al otro eso no lo vamos a ver no lo vamos a ver y que bueno desde mi punto de vista hicieron un partido bueno correcto en el área del Atlético y sí que me deja dudas que quiero ver en un futuro que con Marcelino está difícil vencedor en esa posición que está jugando de medio centro bueno más adelantado me gustaría verle más de medio centro posicional por ejemplo Gonzaga creo que vencedor tiene capacidad para ello y sobre todo la guía va teniendo más experiencia en primera y que está mejorando en labores defensivas creo que tiene tiene argumentos porque le daría al Atlético más salida de balón y y bueno pues un vencedor más tárraga por ejemplo le daría otra otra vidilla en algunos partidos no como no me refiero a que jueguen todos titulares por los partidos o por ejemplo día que vas a tener el balón Atlético a la vez sin ir más lejos o sin partidos parecidos un vencedor más tárraga bueno igual habría que darles la oportunidad que igual la cogen igual coinciden en el campo media hora y la terminan cogiendo cosa pero en el partido en el que debutó tuvo una falta que casi la clava yo diría que dio al palo o sea no sé tampoco por qué no le dejan alguna tampoco es que el Atlético haya tenido muchas faltas pero yo creo que deberían dejar de todas formas yo creo que es más media centro defensivo posicional eso mismo yo creo que en el Bilbo Atlético jugaba jugaba así que le supera un poco el ritmo quizá de momento pero yo le veo con tablas como para como para ejercer esa posición sobre todo el Atlético ahora que lo necesita Martín no debe pegar a los medios centros en el vestuario si disparan a la puerta si no es incomprensible no tanto no creo que llegue yo creo más bien que alguna bronquita les porque tienes una posición tan clara para disparar a la puerta y que no tienes que arriesgar a nada además es menos riesgo si disparas a la puerta que si que si no disparas te roban el balón estás fuera de sitio y te han pillado te han pillado en bragas y que mejor disparas a la puerta acabas jugada y te posicionas igual hasta puedes marcar gol a veces se han dado casos de disparos a puerta desde fuera del área que se han marcado gol y de Iñaki y Williams también vamos a pasar un pequeñito apunte que el día del récord el otro día el otro día lo empató contra el Alavés si no pasa nada va a superar el récord de partidos de liga jugados de forma consecutiva 203 será el del el del Alavés que para mí hizo un muy buen partido muy buen partido con caídas a bandas estuvo prácticamente en todas las salsas ofensivas del del Atleti y le faltó la guinda que hubiera sido muy bonito justo para el día del récord ese cabezazo escorzo que hace para atrás en el descuento que es buenísimo es un escorzo que te hubiera firmado a Duiz perfecto porque no tiene orientación buena la portería incluso no no la tiene tampoco bien está un poco atrás y él pues con el giro de cabeza lo hace perfecto la verdad sin ser el remate de cabeza uno de sus fuertes pero la orienta muy bien luego Zilesen responde responde perfecto también no le sale muy esquinao muy ajustado al palo pero bueno el remate es muy bueno y el partido en general de Iñaki me pareció muy bueno he leído estos días o el mismo sábado una entrevista un fragmento de la entrevista a Lewandowski que ha circulado en el entrevista a Lewandowski en el país que ha circulado por Twitter que venía a decir que vivimos en un tiempo en los que ya no se analiza tanto en 90 minutos que ni los analistas ni se concentra todo mucho y que no se ven los partidos 90 minutos y que a los delanteros pues básicamente se les valora por los números de goles que si has marcado un gol has jugado un buen partido si no has marcado pues no has jugado un buen partido y yo diría yendo por ahí que Iñaki el otro día no marcó pero si ves el partido pues acabas satisfecho con el trabajo de Iñaki bueno no marcó ya sabemos que no es un delantero de 20 goles pero el otro día estuvo cerca y generó generó en caídas estuvo muy bien en la presión y como el día del Barça pues buen partido pero sin premio hubiera sido bonito repito esa guinda y por antes de ir con la clasificación y por meter un poco de salseo ahora que digamos se cumple la hora de directo que tampoco me voy a extender mucho más yo la lanzo ahí yo la lanzo ahí opción igual para el día de para el viernes contra la Aves me explico me explico partir de la base de parto de la base de que por no por meter dos goles como lo marcó ayer Iwan con el Blue Atleti frente al Logroñés la Unión Deportiva de Logroñés no por eso digo o quiero que suba hablo de algo puntual no quiero que suba de forma continuada hablo de algo puntual para el viernes el día hablo de que tienes bajas en la delantera mínimo a Villalibre seguro y Sunset ya veremos que por buena noticia ha entrenado hoy con el grupo no sé si ayer también o trabajó hizo algo pero bueno hoy ha comunicado al Atlético y ya ha entrenado con el grupo después de un mes así que se puede aliviar un poco las bajas en ataque pero te sigue faltando Villalibre que es tu referencia tu 9 más puro para un partido en casa que vas a dominar contra el Alavés y de que Iguan tu delantero del filial pues viene de marcar dos goles dos goles en un minuto en un partido importante de la primera refe contra la Unión Deportiva de los Reyes bueno oye tampoco quiero decir que vaya a jugar no hablo de ponerle titular pero de llevarle en convocatoria que es una convocatoria de 23 pues llevar a un un delantero perfil Iguan pues en un momento dado te puede dar te puede dar un recurso salir con enganchar incluso al público de San Mamés o que el chaval salga hipermotivado por ser su debut bueno pues que pudiera pudiera casar la cosa también decir que yo a Iguan para un para subirle y dejarle todavía le veo verde o muy verde ahí le veo para el primer equipo es el delantero perfil por 9 que encaja en San Mamés porque es alto porque se supone que de cabeza va a ir bien no lo tengo no lo tengo tan claro pero bueno que es un delantero que puede encajar por lo por su estilo físico pero está verde está verde tampoco ha ayudado que en las dos últimas temporadas pues las lecciones la han perseguido no ha tenido continuidad de ningún tipo y que le viene perfecto jugar como está jugando ahora en la primera de forma continuada y demás pero viéndole verde y demás pues igual le pones en el primer equipo por lo que sea porque falta tal o falta cual lo aprovecha enchufa una se viene arriba y va todo rodado no lo sabes pero repito que yo lanzo la opción de algo puntual de ver para este viernes que en previsión tienes bajas mínimo a vía libre tienes una convocatoria de 23 un delantero enrachado en el filial y bueno pues meterle el Vilo Atleti me parece que juega el domingo la mañana domingo por la mañana creo que juega en Tudela así que podría podría estar el viernes a la noche en San Mamés y el domingo por la mañana en Tudela jugar no sé si un rato en San Mamés si se llega del caso y jugar podría ser no sé cómo lo veis antes veremos un Villalibre Iguan que un Villalibre voy a dejar el Atleti para fundar el Buffalo Club Kernica lo sabe absolutamente de acuerdo como con síntesis indica te lo confirmo Iguan no va con vogal seguramente seguramente es una opción que lanzo por abrir un poquito el debate que siempre es bueno y siempre es sano y repito que yo a Iguan le veo entre verde y muy verde para estar de forma continuada en el primer equipo pero bueno que si está en racha y tú tienes algún problema en la delantera bueno igual le cuelgas un balón un caza por ahí un rechace ganas el partido 1-0 y todo ese verde que le bebemos pues explota bueno nunca sabes el fútbol es muy raro el fútbol es rarísimo pero como dicen por aquí en el chat yo diría que vamos a ver si Sanzet está entrenando que vamos a ver a Raúl y a Guiñas de titulares y a Sanzet entrando desde el banquillo la sensación si llega Sanzet llega Sanzet creo que si está hoy con el grupo es porque por lo menos para entrar en convocatoria y vamos a ir terminando como siempre con la clasificación con la fotografía de la liga ya sabéis que me gustan nada en absoluto igual menos todavía los Isis pero es que empiezo a ver la clasificación y que con esos tres puntos que se ha dejado el Atlético en el descuento en los dos últimos partidos contra Rayo y Valencia pues con esos tres puntos estaría quinto en zona de Europa League y con los dos puntos por no ser avariciosos y quererlo todo y que tienes que tener un tropiezo y pierdes el día del Rayo solo con los dos puntos del partido que estamos analizando que hemos analizado Valencia-Atlético pues estarías en zona no europea pero empatado a zona punto con esos doce puntos como están el Barça y el Betis así que bueno a priori estos puntos yo diría que se van a echar se van a echar de menos en la temporada vaya bien la cosa vaya mal siempre vamos a estar diciendo y si estos dos puntos estaríamos aunque esté el Atlético en Champions pues la tendríamos más asegurada pues es lo que hay a trabajar para dejar de que se escapen estos puntos y sobre todo que son fallos finales de concentración de bueno quitarte que no no entrar en la espiral negativa del año pasado quitarte esa esa espiral negativa de que se te escapen puntos tontos por fallos tontos por lo que sea la parte buena es que la TOTIC fuera de casa parece parece un equipo que está compitiendo muy bien de hecho tiene pinta de que igual va a competir mejor fuera que en casa por eso de no tener que llevar siempre la iniciativa de momento de las cuatro salidas que ha tenido son una victoria y tres empates y el único gol encajado es el de Marcos André de Valencia del sábado así que bien pero es incompatible lo de pretender convertirte en un aspirante serio a plazas europeas esa sexta séptima plaza si repetidamente te pegas tiros en el pie como se lo como se lo pegó el otro día contra el Valencia y la semana pasada contra el Rayo no puedes dejar escapar puntos que merecida o inmerecidamente porque quizá el empate con el Rayo si hubiera sido justo pero el día como hemos estado explicando el día del Valencia el otro el sábado bueno igual un empate por ocasiones sí que es más justo pero no puedes dejar escapar puntos más allá del 90 repito que inmerecida o merecidamente los tenías en el bolsillo porque esos puntos en el minuto 92 los tienes en el bolsillo y eso lo tienes que minimizar al máximo si pretendes ser un equipo repito serio que aspire a plazas europeas y se esté pegando con el Betis con el Villarreal con la Real les estamos viendo que de momento están un puntito o dos por encima del Atlético a nivel de a nivel de seguridad a nivel de rotación de plantilla de momento les estamos viendo un poco un poco por encima que un equipo que presume ser sólido pues no puede no puede fallar por ahí es algo que el Atletic se puede permitir otros fallos pero estos estos errores o estos puntos que se vayan por el sumidero de forma repetida pues eso lo tiene lo tiene que avisar evitar así que a reflexionar que hay bastante para reflexionar en estos últimos cinco días e intentar corregir el rumbo contra el a la vez antes de antes de que llegue el macro parón que vaya que va a venir después con 20-25 días sin competir con 20-25 días Gracias por ver el video.